En la búsqueda de mantener espacios seguros y disminuir la incidencia delictiva, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito, con participación ciudadana, tomó protesta a los integrantes de la Red de Mujeres Constructoras de Paz de la Colonia Villas de Guadalupe, en la capital del Estado. Eréndira Castro Cárdenas, titular del Centro Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, dio a conocer que esta es la segunda red MUC Paz que se conforma en la entidad, la cual está integrada por 13 mujeres de esa misma colonia, las cuales trabajarán en la búsqueda de soluciones que abonen en la atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, así como en proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad en su colonia. En el acto de conformación y toma de protesta estuvieron presentes la delegada estatal de los Programas para el Desarrollo, Dibna Janssen Beiselbaum, el comisario general de la Policía Estatal Preventiva, Rogelio Eliseo Rodríguez Aguilar, y representantes de esta misma colonia, quienes realizaron la firma para la conformación oficial de esta red.